Frente a la circular emitida por el Secretario de Educación sobre el retorno a clases, el equipo periodístico de Enlace Noticias visitó algunos de los colegios oficiales con el fin de verificar el regreso a los estudiantes. El rector del Instituto Técnico de Comercio manifestó que el centro educativo no estaba preparado para las clases presenciales y en la medida se van a realizar todos los requisitos. Evidentemente pues nosotros los rectores en condición de servidores públicos somos respetuosos de los actos administrativos y en tal virtud pues estamos trabajando en lo que es la planeación del retorno. Y cuando hablamos de planear el retorno estoy hablando de que debemos tener en cuenta los parámetros establecidos en la resolución 777 del 2 de junio, de igual manera en la directiva ministerial número 05 emanada pues obviamente del Ministerio de Educación Nacional. Omar Prada, Secretario de Educación, manifestó que esta semana se estará realizando toda la logística para el retorno a estas clases. Estamos en esa etapa con las instituciones, estamos demarcando, haciendo la demarcación en cada aula de clase donde habían 40 niños y ahorita van a pasar a estar 15, 18 o 20 niños en aula de clase. Pero lógicamente ese tema no lo vamos a hacer hoy o mañana, estamos con el equipo de docentes, directivos docentes trabajando en ello. ¿Para qué? Para que cuando llegue el niño a la aula de clase le entreguemos sus tapabocas, le entreguemos el alcohol al docente. El día de hoy le estemos entregando su careta, su tapaboca, su alcohol. Tengamos toda la logística establecida y clara para que cuando el niño llegue a la aula de clase estén demarcadas las vías hacia donde tiene que ir. Que esté el lavamano portable ahí para que el niño se lave con su jabón líquido. Tenga todas las medidas de protección y prevención, en eso estamos en el momento. Padres de familia, el regreso a clases es voluntario. Es ustedes los que dicen si deben los niños retornar o no. Asimismo aseguró que este regreso a clases es totalmente voluntario para los padres de familia. Les estoy diciendo esto es voluntario, esto va a ser gradual, esto no va a ser obligatorio que entren el 100%. Claramente les he dicho es por la situación de aforo, no va a volver el 100%. Entonces por favor padres de familia, trabajemos de la mano, mancomunadamente, eso sí con el autocuidado. Por favor desde la escuela de padres, desde sus mismas casas, díganle a los niños que mantengamos con nuestros elementos de protección, con nuestros tapabocas, cargar el alcohol en el aula de clase si vuelven al aula de clase. Los rectores de los colegios oficiales se estarán preparando para que en cada institución se garanticen los protocolos de bioseguridad.